Una de las preguntas que me hacen más seguido los estudiantes es si el inglés que enseño es británico o americano. No voy a entrar en la misma respuesta que siempre doy, sino que principalmente quiero tranquilizarlos de que el inglés que aprendan les va a servir independientemente de que sea americano o británico o de donde sea. Primero que nada, porque las diferencias que puede haber entre el americano o el británico son menos que las diferencias que existen entre el castellano o el español de España, de Madrid, o el que podrán encontrar en Latinoamérica. Y saben que un mexicano y un español se pueden entender sin ningún problema. Del mismo modo y con más facilidad aún, un americano o un inglés se van a entender. Porque las diferencias son menores que las diferencias que existen entre el español hablado en diferentes países. Así que, primero que nada, entonces, quiero tranquilizarles de que no importa de qué país sea el inglés que estén estudiando, les va a servir por igual. El inglés ya no es más el idioma de Inglaterra. El inglés hoy en día es el idioma universal que se habla en todo el mundo para poder comunicarse. Y como lengua franca, universal, ¿qué es? Es un idioma que lo hablan personas de todas las culturas y de todos los países. Así que va a haber personas que hablan en inglés con acento de la India, con acento turco, con acento chino, con acento latino, con acento alemán, con acento francés. Hoy en día las personas hablan inglés a la perfección, con sus propios acentos. Y no importa, porque el inglés ya es lengua universal. A menos que querramos ser cantantes, no precisamos imitar el acento nativo de nadie en particular. Simplemente necesitamos perfeccionar las habilidades comunicacionales del idioma. A continuación, entonces, vamos a ver algunas de las diferencias más importantes que puede haber entre el inglés británico y el americano. Para ello, vamos a contactar a un profesor de inglés nativo y le vamos a preguntar a su ver cuáles son las principales diferencias entre estos dos tipos de inglés y qué relevancia o importancia puede tener esto para el estudiante que elige inglés americano o inglés británico. Así que para ello vamos a usar los créditos que tengo de la plataforma Cambly. Vamos a entrar a la plataforma y buscaremos a un profesor de inglés nativo para preguntarle. Les comento que Cambly es una plataforma de inglés o de idiomas. Donde pueden reservar en cualquier momento clases de 15 minutos, de 30 minutos, de una hora o de dos horas de duración. Entonces, esa facilidad nos permite poder estudiar en cualquier momento a precios más accesibles. Ahora vamos a entrar y ver cómo funciona. Ahora estamos en la página principal de Cambly. Vamos a ver las diferentes pestañas que tenemos, las principales por lo menos. Tenemos la de profesores, arriba a la izquierda. Donde nos muestran los tutores disponibles. Tenemos cursos. Diferentes cursos que podemos interesarnos. De la plataforma Cambly. Y progreso, el progreso del estudiante. Bien. Simplemente vayamos ahora a profesores y vamos a escoger el primero de todos. Para llamar y hacerle la pregunta que queremos hacerle sobre inglés británico y americano. ¿Qué es lo que se llama? Hola. ¿Cómo estás? Bien. 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 ¿Qué es tu nombre? The question I have for you is how important are the differences between British and American English for students and that's because most of my students ask me very frequently how important is it to choose either American or British English and if it's going to make a big difference for them to choose one or the other one. Okay it's a good question but I think to be honest that for most students whether you're learning American English or English English it's not going to make a great deal of difference to your kind of English career if you learn American English 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 speakers will be able to understand you perfectly and also if you learn English English if you go to America and American people are going to understand you perfectly also. So I think it's more important to find an accent that you understand so if you are very used to listening to American movies and TV shows then maybe learning with an American accent might be easier for you just because you're more used to the sounds and to that language. And the same if you grew up or used to watching TV shows in English with an English accent then maybe you might find that easier to understand so it's more important to work with an accent you understand so that you can further develop your skills with the language. Ross and do you personally have any difficulty communicating with Americans or Australians or English speakers from any particular country? Yeah it's funny you should say that actually many people I am from England but many people think is actually from Australia so even Australian people have sometimes thought that so even amongst English speaking countries there is a lot of crossover between the different accents. Thank you Ross one more question can you mention which are the most important differences to your knowledge between American and British English do you think it's more the vocabulary any grammar that you are aware of what differences would you think are the most important for students to take into consideration? Yes well I think grammar wise they're both the English language so they're both using the same grammar so if you learn the grammar for one then you're learning the grammar for the other also and I think the biggest differences are in vocabulary and one of the major ones that a lot of students find funny is the difference between pants and trousers in American and English. In English your trousers you wear on the outside and your long trousers and your pants are your underwear whereas in America your pants are your outside trousers and your underwear is called underwear so it's important to not get those confused in if you're going to America or you're going to England and you want to ask someone to wear their pants. I didn't know that one yeah okay thanks so much Ross for your insight and it was a pleasure yeah thank you lovely to meet you nice to meet you too bye bye date una vuelta por cambly.com y usa el código promocional que está en la descripción de mi video para reclamar 20 minutos gratis de clase particular con cualquier profesor nativo que elijas con cualquier vizcarahme porュ remixati4 !". x